Ministerio de Educación Buenos días con todos y todas, buenos días queridos y queridas estudiantes, buenos días. Buenos días, van a ver cómo sus maestros tienen más energía en la mañana de hoy. Buenos días maestros y maestras. Buenos días, padres de familia. ¿Vinieron dormidos los padres de familia? Buenos días, padres y madres de familia. Buenos días con la comunidad educativa, autoridades institucionales, compañeros, compañeras del Ministerio. Amigo Andrés de la Vega, de la Secretaría Técnica de Drogas. Quiero, el día de hoy, me estaba acompañando todo el trayecto desde que entré, un amigo que todavía no me cuenta el nombre. Ven, ven. Le voy a preguntar, súbete acá, súbete para que te vea. Hasta ahora no conozco la voz. Le pregunto, ¿cómo te llamas? Pregúntele, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, entonces vamos a hacer algo con, ustedes al revés, van a decir, misión, educación y veamos qué responde. Una, dos, tres. Misión, educación. Y no le ayudan los amigos de acá. Otra vez, una, dos, tres. Misión, educación. Otra vez, otra vez. Pero hagan con fuerza, pues. Misión, educación. Ahora ustedes, una, dos, tres. Misión, educación. A ver, a ver que salga bien. Una, dos, tres. Misión, educación. Ahora vamos a hacer, ya que quieren hablar, cuando yo cuente tres, los maestros dicen misión, educación y todos los estudiantes responden como corresponde. Maestros, con fuerza. Una, dos, tres. Misión, educación. Cero, educación. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Siéntate, siéntate. Bien. Hace un momento, Steven nos daba un mensaje muy bonito en términos generales. Un mensaje que da cuenta de cómo estamos viviendo diferente en el Ecuador. Y también un mensaje que nos dice que nuestra juventud es una juventud sana. Es una juventud que tiene anhelos, que tiene sueños, que tiene ilusiones. Hay una cosa que a mí me gustaría cambiar el mensaje. A ver, bajen esos globos, después les dejamos que jueguen. Y adivinen quiénes jugaban los maestros, que estaban jugando, no los estudiantes. Ya reventaron el globo. Les decía que un mensaje que me quedó muy grabado, en términos generales, el de Steven, de cómo la juventud tiene sueños, anhelos, tiene ilusiones, tiene ganas de vivir y vivir bien. En fin, pero hay una cosa que me gustaría que vayamos cambiando. Él en determinado momento habló de calidad y calidez. Yo creo que efectivamente la educación tiene que ser de calidad. Pero más que solo calidez, lo que necesitamos es educar con amor. Necesitamos espacios de amor, espacios que proyecten amor hacia los demás. Y de esa manera podamos ir saliendo adelante todos. Todos creando un entorno de paz, un entorno que nos permita desarrollarnos integralmente. Miren jóvenes, quiero que me escuchen esta historia. Es una historia de la vida real. Una cosa que me tocó vivir con dos estudiantes en el Ecuador. Hace algunos años, ya son más de tres años que yo asumí como ministro de Educación. Estuve recorriendo uno de los planteles educativos emblemáticos en la ciudad de Guayaquil. Y en ese plantel educativo me encontré con un joven brillante. Un joven que en ese momento era presidente del consejo estudiantil de su colegio. Y conversé con él y me contó todo lo que él quería para su vida. Me contó los planes de futuro que él tenía. Y efectivamente en ese momento él me decía, yo sueño con estudiar en una de las mejores universidades. Ir a la mejor universidad que pueda. Quiero ser ingeniero. Y quiero después seguir estudiando. Y me iba contando todas las cosas que quería hacer en su vida. También me contó las dificultades que tenía que enfrentar en su hogar. Primero venía de una familia de bajos ingresos económicos. Después tenían muchas dificultades en la relación sus padres. Es decir, no tenía él el mejor de los entornos, supuestamente, para cubrir y cumplir sus sueños. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Dos años después aproximadamente. Y yo fui a la universidad Yachay, esta universidad de categoría mundial que está en la provincia de Imbabura. A la que solo entra un grupo pequeño de estudiantes, los mejor puntuados en el Ecuador. Era un fin de semana, un viernes. Por la tarde comenzaba un feriado largo. Y yo fui a esta universidad para que mi hijo conozca, la universidad conozca lo que se estaba construyendo. Como a eso de las seis y media, cerca de las siete de la noche, fui donde estaban las aulas, fui al bloque de aulas y comencé a caminar por el bloque de aulas. De repente, me llamó la atención un aula que tenía la luz encendida. Viernes, seis y media, siete de la noche, la luz encendida, la puerta cerrada. Y entonces yo supuse que se habían olvidado la luz encendida. Entonces abro la puerta y cuando abro la puerta me doy cuenta que había un joven escribiendo en el pizarrón unas fórmulas matemáticas y tres o cuatro jóvenes sentados viendo, entendí que estaban estudiando, estaban viendo lo que él hacía. Entonces cerré la puerta silenciosamente, no quise interrumpirles. Y claro, seguí caminando. De repente, escucho que se abre la puerta a mis espaldas, sale una persona y me dice Ministro, yo le regreso a ver y al principio no le reconocí porque había cambiado un poco el corte de pelo. Pero inmediatamente después me acerco y era ese joven que unos dos años antes me había contado lo que él estaba soñando para su vida. Entonces le pregunto, ¿qué haces aquí? Es viernes en la tarde. Dice, bueno, yo estoy en esta universidad y no pude viajar a Guayaquil porque como usted sabe, yo vengo de una familia que no tiene muchos ingresos, entonces no tuve recursos para viajar a donde mi familia. Y decidimos con un grupo de compañeros que están en una situación parecida a la mía, decidimos quedarnos y estudiar porque ya venía la época de exámenes. Dice, ¿cómo te va? Dice, me va muy bien, porque aquí he conocido profesores de las mejores universidades del mundo y esos profesores viendo mi actitud hacia el estudio, mis ganas de superarme, ya me están buscando contactos para que yo pueda ir a estas universidades a hacer después un doctorado. Me gusta la investigación y de repente yo descubro que ese joven que dos años antes me contaba de unos sueños de este tamaño, que para él eran grandes, ahora ya no tenía unos sueños de este tamaño, tenía unos sueños de este tamaño. Pero no eran solo sueños, estaba haciendo realidad el sueño a través de su trabajo cotidiano. Más o menos en la misma época, es decir, hace unos tres años, estábamos inaugurando el año lectivo en una de las cárceles de Guayaquil porque tenemos un programa con el Ministerio de Justicia de batiderato para las personas privadas de libertad. Y entonces cuando recorríamos por unas aulas que se habían adaptado en esa cárcel en Guayaquil, entré a esa aula, hablé un poco con los jóvenes, después, bueno, todos estaban uniformados, tienen un uniforme tomate, no sé si ustedes han visto en la televisión, y habían personas de distintas edades. Habían jóvenes probablemente de 18 años, personas de 30 a 35 años. Cuando pasé por un corredor, entre los pupitres, iba caminando, ya estaba saliendo del aula, de repente siento que alguien me toma del brazo, suavemente me toma del brazo. Yo regreso a ver y la persona levanta la vista, me queda viendo y me dice, Ministro, ¿usted se acuerda de mí? Yo le quedo viendo y al principio no le identificaba. Y le digo, la verdad es que no me acuerdo de ti, o sea, ni siquiera podía ubicarle, estaba fuera de todo contexto, en la cárcel, y no me imaginaba quién era. Y entonces este joven me comienza a contar y me dice, Ministro, hace más o menos unos dos años usted estuvo por mi colegio. Y conversábamos un momento, y le quedo viendo y le digo, Ah, sí, ya me acordé de ti, pero dime qué pasó. Y me dice, mire, ¿se acuerda que yo le conté un poco lo que estaba viviendo en este momento en mi casa? Que había muchas dificultades en el hogar, que tenía, mis padres se estaban separando, mis padres se divorciaron, Finalmente mi papá nos abandonó, me quedé solo. Y estando solo, lo único que encontré para refugiarme fue un grupo de amigos del barrio. Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estás acá? Verá, le cuento, es que fui donde estos amigos. Y una de las cosas que era común en ese grupo del barrio, era que consumamos primero alcohol, después que consumimos alcohol, consumimos droga, marihuana, cocaína, y así fue creciendo y comencé a consumir droga. Y ese grupo, ese grupo, me dice, era una pandilla, era una de esas pandillas de barrio. Y cuando yo ya había consumido droga, un día me dicen, bueno, si tú quieres ser parte de nosotros, si quieres ser hermano nuestro, necesitamos bautizarte, tienes que bautizarte. ¿Y saben en qué consistía el bautizo? El bautizo consistía en que consuman alcohol, consuman droga, y después, bajo el efecto del alcohol y de la droga, tenía que salir él a asaltar una persona allá en Guayaquil. Efectivamente, consume alcohol, consume droga, sale a la calle, ve una persona que pasa, se acerca a robarle, a asaltarle, y en ese momento, esa persona reacciona, se trata de proteger. Este joven iba armado, y termina sin querer, a lo mejor, pero termina matándole a la persona a la que le iba a robar. Claro, termina detenido en la cárcel, no sé cuántos años le iban a dar de cárcel, serán 5, 10 años, 16 años. Imagínense un joven de 20 años que terminó recluido en la prisión. Yo, con estas dos experiencias, con este caso de estos dos jóvenes, me he puesto a reflexionar muchísimo, y me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué hace la diferencia? Porque si ustedes analizan la situación, hace dos o tres años de estos dos jóvenes, eran muy parecidas, los dos tenían problemas en el hogar, los dos tenían problemas económicos en sus familias, los dos enfrentaban dificultades. ¿Qué hizo que el uno decida bien, y el otro decida mal? Y yo me comienzo a responder, y comienzo a pensar, que las personas en general, no sólo los jóvenes, siempre nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Y hay decisiones correctas y decisiones incorrectas. Primero, ¿cuál es la decisión incorrecta? Una decisión incorrecta siempre es la que nos deba a evadir un problema. Una decisión incorrecta es la que nos distrae de nuestra situación, pero momentáneamente. Por ejemplo, típico de todos, casi digo sólo de los jóvenes, pero es típico de todos en realidad, nos peleamos los jóvenes con la novia, o los esposos con las esposas, y cuál es la decisión incorrecta. Vamos a tomarnos un trago para olvidarme de la situación. Vamos a olvidarnos de lo que está pasando. Esa es una decisión incorrecta. Y yo les pregunto a todos, sobre todo a los jóvenes, jóvenes, cuando una persona evade un problema, cuando una persona intenta huir de un problema, ¿esa persona es valiente o es cobarde? A ver, digan con más fuerza, ¿una persona que huye de los problemas es valiente o es cobarde? Cobarde. Entonces, una persona que toma decisiones incorrectas, una persona que toma decisiones para evadir cualquier problema que tiene que enfrentar, en el fondo estamos hablando de una persona cobarde que toma decisiones cobardes. En cambio, del otro lado, está la gente valiente, la gente que dice, no, yo voy a enfrentar la situación, yo voy a decidir bien. Y muchas veces, decidir bien tiene un costo en el corto plazo. Decidir bien nos lleva efectivamente a lo mejor a sentir un dolor, a veces incluso intenso, en el corto plazo. Este joven, frente a una situación similar a la del otro que terminó preso, este joven decidió apoyar y ayudar a su familia, valientemente, estudiar para tratar de ganarse una beca y que su madre, su padre, no tenga que incurrir en costos en la universidad. Eso tenía en el corto plazo algún sacrificio, a lo mejor sí, a lo mejor dejó de ir a algunas fiestas porque tenía que estudiar. Pero a la larga, esa decisión terminó siendo de valientes. Yo les pregunto a los padres de familia, primero, ¿ustedes quieren hijos valientes o hijos cobardes? Maestros y maestras, ¿ustedes quieren estudiantes valientes o cobardes? Y ustedes, jóvenes, ¿son gente valiente o gente cobarde? Somos y tenemos efectivamente una juventud valiente. Ha cambiado mucho el país en estos 10 años. Pero una de las cosas en la que más hemos visto transformación es en el interior de cada uno de nosotros. Nosotros hoy podemos proponernos cosas sumamente trascendentes, podemos proponernos cosas que parecen imposibles de lograr. Cuando planteábamos la misión educación y decíamos cero drogas, incluso parte de mi equipo decía pero no, no pongamos cero drogas, pongamos disminuir el consumo de sustancias nocivas o de drogas. No, tenemos que apuntar a sueños grandes. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, pero tenemos que apuntar a lo máximo, erradicar por completo el consumo de drogas en los planteles educativos. Esa es una tarea que tenemos que asumir todos. Y esa tarea la tenemos que asumir los adultos pensando en que tenemos que ser referentes para nuestros jóvenes. Los jóvenes ejerciendo liderazgo, siendo ejemplo de sus compañeros. Muchas veces nos llenamos de discursos, muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero no predicamos, digo predicamos sin practicar, no practicamos lo que decimos. Quiero en este momento que ustedes me ayuden a hacer un ejercicio que se les va a quedar grabado para toda la vida en su mente. Un ejercicio que quisiera que después lo vayan recordando permanentemente porque nos va a enseñar muchísimo. Quiero que todos, así como decíamos cero drogas, todas las personas inteligentes que estén aquí acompañándonos, hagan así, levanten su mano y hagan así, como cero drogas, como que dicen cero drogas. Cero drogas. Todos los inteligentes, los que no sean inteligentes, no importa, no importa, déjenos más abajo. Quiero que sigan mis instrucciones, quiero que me vean, quiero que me vean y sigan mis instrucciones. Estiren el brazo, a ver, sin golpear al vecino y algunos sapos de por acá ya abrazándole a la compañera, no, es así nomás, medio levantado y así, sostengan así el brazo. Cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, veanme por favor, quiero que se fijen muy bien en lo que yo hago. Cuando yo cuente tres, sigan las instrucciones que les voy a dar, véanme por favor, manténganse atentos. También en el graderío de allá están inteligentes, así que todos los inteligentes del graderío, pongan así, estiren su brazo, mírenme, cuento tres, les doy instrucciones, hagan, hagan lo que les voy a decir, mírenme bien. una, dos, tres, tóquense la mejilla. A ver, hay maestros, ojalá que no sean los maestros de anatomía ni de biología los que piensan que la mejilla está acá. ¿Dónde está la mejilla? ¿Y por qué la mayoría? La mayoría, porque algunos hicieron esto, ¿no? Tóquense la mejilla, ¿no? Hacen esto. Ya. Y después, no, ah. La mejilla está acá. ¿Cómo se llama esto? Quijada. Pero, ¿por qué la mayoría del grupo, cuando yo le dije que se toque la mejilla, se tocó la quijada? ¿Por qué? Porque estaban viéndome, viéndome e hicieron lo que vieron que yo hacía y no lo que yo decía que hagan. miren, padres de familia, maestros, maestras, muchas veces nosotros aconsejamos demasiado y no somos ejemplos de lo que aconsejamos. Nosotros tenemos que ser referentes de vida. La única manera, la única manera de que seamos autoridades fiables, con liderazgo, es si somos congruentes, seamos congruentes con lo que hacemos, trabajemos juntos por nuestros estudiantes, pero dando ejemplo. Yo quiero agradecer el día de hoy a los ya decenas de miles de padres de familia que se están integrando, se están integrando a las brigadas de prevención. Tenemos ya en el país 155 mil padres de familia que están trabajando para hacer una política de prevención y erradicar el consumo de sustancias nocivas. Pero lo primero que les decimos a esos padres es que prediquen con el ejemplo, pero además que respetemos a la juventud, que creamos en ellos, que sepamos que ellos tienen planes de vida, que enfaticemos en los planes de vida, que creamos en que tienen la capacidad de tomar decisiones inteligentes y valientes. Una de las mayores preocupaciones que ha salido en el último mes es esto de que ya desde el próximo quimestre tienen la obligación los maestros de enviar menos tareas, ¿sabían eso? si yo les pregunto a los estudiantes cuánta tarea quisieran que me responderían así también pueden hacer ¿cuánta tarea quisieran? a ver otra vez ¿cuánta tarea quieren? misión educación cero tareas dicen ya misión educación cero tareas miren una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que primero la mayoría prácticamente todos los estudiantes aplauden la medida de reducir la cantidad de tareas porque sí créanme jóvenes es un abuso el llenarles el tiempo de cosas que no les van a servir para nada su tiempo su tiempo es valioso la tarea tiene que tener un objetivo tiene que ser planificada no van a aprender más porque yo les clave sábado y domingo resolviendo problemas de matemáticas o de química o de física los estudiantes están conscientes de eso tiene que haber tarea sí pero que enseñe responsabilidad la vamos a ver a ver maestros les voy a dar una buena noticia pero si gritan no les doy la buena noticia después viene la las noticias para los maestros pero pero calladitos educaditos un momento porque si no no les puedo dar la noticia a ver una de las cosas en las que yo creo y aquí me gustaría que ustedes se comprometan conmigo estudiantes cuando disminuya el tiempo dedicado a las tareas que va a disminuir porque vamos a controlar también que eso suceda ustedes tienen que hacer un compromiso tienen que prometernos a los padres a los adultos que van a hacer un uso adecuado de su tiempo libre se comprometen a eso van a hacer uso adecuado de su tiempo libre yo confío en ustedes y además padres y madres de familia yo he dicho esto en algunos medios de comunicación una de las preocupaciones de algunos padres y madres de familia es que van a hacer nuestros hijos con el tiempo libre yo les digo atentos y atentos a ver si no no les doy más buenas noticias escuchen esto es importante miren padres y madres de familia si es que en este momento sus hijos hablan aumentamos la tarea entonces donde está donde está pero rápido 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 a ver tú contrólame y dales ejemplos de cómo deben estar durante unos minutos tus compañeros me avisas al que habla me avisas para ver si subimos la tarea ojo atento el ejemplo es de él estudiantes en este momento todos en silencio todos en silencio a ver les decía yo he dado algunos ejemplos en los medios de comunicación si es que yo voy donde un nutricionista y el nutricionista me dice oiga señor a usted le está faltando proteínas y yo le digo señora nutricionista no tengo para comprar proteínas ¿qué pensarían ustedes si la nutricionista me dice ah no no entonces consuma más calorías ¿qué me pasaría? me enfermaría lo mismo sucede con sus hijos cuando digo y ahora ¿qué harán mis hijos? ojalá que le mande más tarea en el colegio la tarea en exceso produce tedio cansancio aburrimiento rechazo a las distintas materias ¿habló alguien? ¿a quién está vigilando? cansancio tedio y lo peor de todo cultiva antivalores ¿por qué? por ejemplo si un docente envía una tarea a un niño de 7 8 años que no puede realizarse a esa edad es una tarea no pertinente llega el padre de familia cansado del trabajo le ve angustiado a su hijo y entonces ¿qué va a hacer el padre de familia? o ¿qué han hecho muchos padres de familia? ven te hago la tarea y rápido mañana entregas eso al otro día va el niño entrega una tarea que no fue realizada por él y le dice a su profesor o profesora aquí está maestro maestra mi tarea en el fondo ¿qué estamos cultivando? estamos cultivando deshonestidad intelectual deshonestidad ¿por qué? porque la tarea no era pertinente no podía hacer el estudiante y después eso de que ya deberíamos olvidarnos eso de que el padre de familia esté detrás del hijo harás los deberes harás los deberes harás los deberes ¿por qué deberíamos olvidarnos de eso? porque la tarea es responsabilidad del estudiante si el estudiante no hace la tarea entonces tiene que asumir las consecuencias cuando nosotros tenemos que estar vigilando que se cumpla con una responsabilidad lo que estaríamos enseñándoles a los jóvenes es que a futuro cuando sean profesionales solo hagan las cosas si es que les están vigilando y no por convicción entonces una tarea adecuada ayuda a sembrar también valores positivos hagamos conciencia cambiemos no solo tengamos infraestructura del siglo XXI tengamos pedagogía del siglo XXI y eso demanda un esfuerzo de los maestros sí demanda un esfuerzo de los maestros y eso demanda demanda que desde las autoridades educativas hagamos que los maestros cumplan exclusivamente con las tareas que agregan valor a la pedagogía sí hay que optimizar los portafolios docentes sí hay que optimizar se abusa también del tiempo de los maestros y eso no debemos hacer ahora sí pueden aplaudir ¿quién habló? todos habló entonces maestros les doy una buena noticia el día de ayer atentos atentas el día de ayer tuvimos una reunión muy importante con los directivos de la red de maestros por la revolución educativa justamente para hablar de la sobrecarga de trabajo que tienen los docentes y me terminaron convenciendo de que es cierto se les piden demasiadas cosas así como a los estudiantes que no sirven para nada que no sirven para nada y que en el fondo es robarles tiempo a ustedes tiempo que le tienen que dedicar a sus estudiantes tomamos el día de ayer decisiones la primera decisión es que se amplió primero se eliminó todas las actividades que tienen que hacer excepto algunas la primera la única obligación de subir al sistema o cualquier sistema hasta el 15 de noviembre ampliamos la única actividad que van a tener que hacer es ese portafolio que yo ya revisé ese portafolio docente que les pide el INEVAL para la evaluación pero no van a hacer nada más que eso nada más que eso hasta el 15 de noviembre miren después del 15 de noviembre lo único que van a tener que hacer del 15 de noviembre al 10 de diciembre lo único que van a tener que hacer es subir las notas las notas del quimestre lo que corresponde y el primero de diciembre eso me comprometo con los maestros y con la comunidad educativa el primero de diciembre tendremos que firmar un acuerdo ministerial en donde ya incluyamos las cosas que se tiene que hacer desde los docentes que eliminará un montón de trabajo y solo dejará lo esencial de tal manera que le dediquen tiempo a sus clases a sus estudiantes entonces el primero de diciembre ya para hacer esto para hacer esto a ver para hacer esto ya se constituyó una comisión mixta entre funcionarios del ministerio y representantes de los maestros vamos a hacer un trabajo técnico y les comprometo nuevamente que a partir del primero de diciembre vamos a racionalizar absolutamente la carga de trabajo que tenían los maestros bueno lo que quiero terminar diciéndoles es que efectivamente les decía que en estos diez años hay muchas cosas que se ven que hemos hecho esta unidad del milenio es un ejemplo de lo que está pasando en todo el país pero les decía hoy los ecuatorianos nos podemos proponer cosas extraordinarias porque ha cambiado mucho mucho lo que tenemos dentro lo que sentimos ha cambiado mucho nuestra percepción de nosotros mismos hoy los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos si yo le pregunto perdimos 1-0 en Brasil ¿qué me contestaría? si te digo fuimos a jugar contra la selección de Brasil y perdimos 1-0 ¿qué dirías tú? o sea diría que tontera pudimos haber ganado si le preguntaban a alguien de mi generación hace 15-20 años perdimos 1-0 en Brasil habríamos contestado qué bien no nos golearon habría sido así o no jugamos lindo perdimos pero no nos golearon los jóvenes estos jóvenes que están acá ya tienen una valoración distinta de lo que es ser ecuatoriano ahora nos sentimos orgullosos de ser hechos en Ecuador hoy vamos por el mundo diciendo yo soy hecho en Ecuador y como soy hecho en Ecuador me puedo proponer todo lo que yo crea que debo proponerme puedo plantearme sueños gigantes porque hoy los ecuatorianos tenemos capacidad de logro sintámonos así en este trabajo conjunto en este nuevo sueño ecuatoriano cero drogas y quienes se sientan ecuatorianos quienes realmente tengan la convicción de que tenemos la capacidad de conseguir todo lo que nos proponemos en este momento respondan con fuerza misión educación muchas gracias trabajemos juntos porque transformar la educación es misión de todos transformar la educación misión de todos a los es el presidente 範 sí